Muchas gracias compañeras, bueno justamente queríamos compartir con ustedes información de estas últimas horas que surgió en base a lo que está haciendo el conflicto que nació en el Liceo Iaba, pero que es una derivación diferente porque en redes sociales principalmente fue una realmente una escalada de violencia en cuanto a algunos tweets discriminatorios, principalmente contra quien es el vocero del gremio de estudiantes Jerónimo Sena. En las últimas horas justamente él con su familia realizó la denuncia y es por eso que Fiscalía ha comenzado a trabajar al respecto, más específicamente el fiscal Fernando Romano. Estamos con Javier Benech, vocero de la Fiscalía para que nos dé los detalles porque justamente siempre estas temáticas despiertan esa línea nebulosa entre lo que pasa en el anonimato de las redes y la responsabilidad que se puede tener. Gracias por estos minutos. A las órdenes, mucho gusto. Efectivamente la policía le dio cuenta ayer al fiscal Fernando Romano que estaba de turno en zona 3, le dio cuenta de esta situación y el fiscal ya encomendó a la unidad de cibercriminalidad de la Policía Nacional la identificación de los perfiles de aquellas personas que en redes sociales, bueno, postearon posteos discriminatorios contra el vocero del gremio de estudiantes de IABA. Supongo que ustedes habrán visto los posteos, pero realmente algunos son muy fuertes, discriminación por cuestiones de género, de orientación sexual, de etnia, hay distintos tipos de posteos, algunos de ellos francamente, bueno, repudiables por decirlo de alguna manera. Se llegó a hablar incluso de amenazas. Sí, yo no he visto el último raconto de los posteos, pero ayer de noche estuve viendo algunos de ellos y como te digo, algunos son en tono amenazante y otros son repudiables realmente. No es, digamos, un caso que se tomó de oficio, sino que surgió en base a una denuncia. Te agradezco la pregunta porque el fiscal romano me pidió que lo aclare expresamente porque él ha sido un fiscal bastante activo, digamos, en cuestiones vinculadas al fútbol o incluso en algunos otros casos en redes sociales. En esta oportunidad la policía dio cuenta, específicamente la seccional séptima, dio cuenta la seccional número 12, que está en la zona 3, que es donde está de turno el fiscal romano, y por eso le informaron de esta situación y él ayer mismo ya dispuso algunas medidas. Todos sabemos justamente lo complejo que es en el caso de redes sociales, muchas veces con personas escudadas en el anonimato, detectar detrás de esos usuarios quién está. ¿Cómo se procede ahora? Bien, el fiscal, como te decía, encomendó a la unidad de cibercriminalidad de la Policía Nacional que realice esta investigación. Ellos tienen mucha experiencia en esta área. No es una investigación sencilla porque, como tú decís, muchas veces los usuarios pueden ser usuarios falsos de redes sociales. En aquellos casos que estén identificados es más sencillo. En otros casos la policía tiene mecanismos para tratar de identificar a estas personas y, bueno, eventualmente que sean citadas por el fiscal para tomarles una declaración y que den sus explicaciones. Sabemos que la familia con el denunciante va a tener una instancia esta semana, pero ¿qué pasa de ahora en más? Una vez identificados se los llama y ¿en qué orden puede estar justamente la sanción en caso de probarse esa discriminación en redes? Bien, efectivamente, en primer lugar, lo que me dijo el fiscal que va a hacer es citar a los denunciantes, a las víctimas en este caso, que es Jerónimo y su mamá, sus representantes legales, para tomarles un testimonio. Y después va a depender del avance que pueda hacer la policía en la identificación de los usuarios de redes sociales que hicieron este tipo de posteos. Por la experiencia anterior, yo les diría que no va a ser una cuestión, sí a los denunciantes, pero digamos, es difícil que en los próximos días inmediatos haya alguna citación. Yo supongo que esto demandará al menos una semana o un par de semanas para poder tener identificados los usuarios de las redes sociales. ¿Redondean un pedido de disculpas o puede haber alguna sanción más grave? Bueno, generalmente lo que sucede en estos casos, le digo en base a la experiencia anterior, es que las personas, porque el espíritu generalmente no es encarcelar a nadie o que haya algún tipo de sanción de esa naturaleza. Generalmente las propias personas recapacitan con respecto a su actuación, que no está bueno, digamos, que en el marco de una sociedad diversa y democrática haya este tipo de insultos. Y las propias personas solicitan disculpas a través de redes sociales. En algún caso se ha llegado a alguna reparación de otra naturaleza, pero habitualmente queda por allí. Obviamente esto va a depender del trabajo del fiscal y de cómo avance. Les estoy relatando cuáles han sido los casos anteriores en materia de insultos o discriminación a través de las redes sociales. Muchas gracias por esta información. A las órdenes. Como lo decía Javier Bench, vocero de la Fiscalía, seguramente lleve un tiempo entonces que comience a deluciarse qué va a suceder en este caso. Volvemos con ustedes a Estudios.